En el Día Internacional del Turismo, desde Sociedad de Desarrollo, hemos hecho entrega de 24 diplomas. Diplomas que han sido recibidos por empresas y recursos turísticos que apuestan por la calidad del destino. Ellos han recibido la distinción de Sistema Integral de Calidad Turística en Destino y trabajan por mejorar Santa Cruz de Tenerife como un destino turístico, como un destino que apuesta por la calidad, por la cultura, por la sostenibilidad. La implicación de este sello es el reconocimiento de un trabajo que se hace para la ciudad, para la isla y destinado al turismo. Pues el tener nosotros como puerto las instalaciones, los servicios adecuados y perfectos para tener un buen turismo y recibir este turismo de manera adecuada. Es importante tener este reconocimiento de Sistema. Pues sí, es un distintivo que demuestra el esfuerzo que tenemos para seguir mejorando, para seguir demostrando calidad para el cliente y para seguir enseñando lo que sabemos hacer que es un turismo de calidad. Trabajamos día a día para convertir Santa Cruz de Tenerife en un destino turístico de referencia y de calidad.